Los ex futbolistas paraguayos Carlos Alberto Gamarra y Francisco Chiquiarse recibieron una distinción por su trayectoria como profesionales de parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol. El reconocimiento fue entregado durante la apertura del sorteo de la Copa Libertadores 2010 en la sede de la organización en la ciudad de Luque. El haber tenido bastante experiencia que ojalá que si Dios permite si no es el año que viene o el siguiente podamos participar con Rubio Ñu, podamos utilizar de todas esas situaciones para darle también a hacer una gran campaña en la Libertadores de Futuro. Con imágenes de Enrique Villamayor informó Lorena Ponte para ABC TV.